Música Hola cocheros como estan? Ahora no me acompaña Mike Está dormido o yo no estoy haciendo cosas personales Pero nos acompañan en el buen Sebas Vamos en camino al partido de mayas contra mexicas en el sal de palillo Esperemos que les guste este video A ese campo es al que vamos, a este Hemos llegado a su edad deportiva Ahorita nada más es cuestión de esperar a otro brother Ah, este Ivanovic ya salió en el video anterior de la LFA Pues ahorita nada más hay que esperarlo a que llegue Y estamos viendo en un momento, pecheros Miren quién llegó, muchachos El buen Ivanovic ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien Y ahora sí, ya estamos los tres unidos Faltó el Mike, pero pues... Mike está dormido Está dormido, despiértelo Despiértelo por favor Despiértelo con sus comentarios Ya lo están regañando Ya está avisando de que vino con sus amigos No, mamá, no es que me salí de la casa Ay, no es tu mamá y lo sabes Es mi mamá, güey Le pegan al buen Sebas Qué bueno que no soy papa casada, si no Estaría igual que él Yo le voy a Raptors, cabe aclarar Porque pues soy del Estado de México, ¿no? Pero pues en este partido le voy a Mayas Y pues vamos a ver qué onda Vamos a ir por las acreditaciones ahorita La idea de este video también es estar con la afición El video pasado estuvimos en campo Pues ahí entrevistas con los jugadores Con un coach y con un dueño del equipo Pero ahora queremos como algo diferente Aquí está la mercancía, señores De la LFA A ver, a ver los casquitos ¿Qué precio tiene este? $199 Están cocheros Vengan y surtanse de la mercancía de la LFA ¿Ya vieron? Así es como se... Me siento en Six Flags con Flash Pass Bien Hemos llegado La talapruza me puso chiquita Se enchina la piel ¡No! 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 Vean esas donas, tocheros, son en forma de fútbol, están buenas, son de camisetas, están buenas, ¿cuánto cuesta? ¡El chico! ¡Abre el fuego! ¡Ya marcharemos! ¡Ya marcharemos! Así es la afición, tocheros, así es la afición, y ya se le pone el tercer tambor, ¡venga! Ahorita vamos a pedirle chance, porque si nos dan permiso de no cargar esos tambores, a ver qué tal nos queda. ¡Vaya! 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 ¡A de fiesta a parar! ¡A de fiesta a parar! Tenemos un pequeño aficionado a los mayas. ¿Cuántos años tienes amigo? Diez. Diez años y ya estás apasionado al fútbol americano. Eso es bueno amigo, eso es bueno. ¿Y a qué equipo del NFL vas? Del NFL a Pittsburgh. Ok, un pequeño fan de Pittsburgh. Bien muchachos, sigue así. Vas por buen camino. ¡Vamos! 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 Aquí no nada más es apoyar a tu equipo. También es un día de fiesta. Domingo de fiesta. ¡Familiar! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. El imperio azul, Maya Max. Y a todos los segundos con el porro que se puede la LCA. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Todos los juegos. Aquí estamos, Mayas. Muchas gracias. Bueno, tocheros, pues así fue la experiencia de estar con la porra de Mayas. Ahorita ya estuvimos en conferencia de prensa. Le agradecemos a Mayas, bueno, a toda la porra de Mayas por darnos la oportunidad de tocar los tambores. Y vivir con ellos, porque realmente no nos dio ni cara fea ni nada de eso. Muchas gracias y nos la pasamos increíble. Aguantó mi pata de ritmo. Estos dos muchachos no tienen ritmo, o sea. No, ¿qué pasó? Están chavos, están tiesos estos brothers. Yo no fui a una banda de guerra. Pero me divertí mucho, la verdad. Pero en fin, valió la pena. Esperemos que les haya gustado el video. Ya saben que suscríbanse aquí abajo, porfa. Y si quieren que vayamos a alguna porra a pasarla como hoy. Realmente no importa si es de la LFA o es de la otra liga. Realmente no importa. Si quieren que nosotros vayamos a su porra. A chiar un rato, pues, cotorreo, pasarla chido. Suscríbanse y mándenos un comentario. O en nuestras redes sociales. Síganos. Igual nos pueden mandar un mensaje por ahí. Pero bueno, tocheros, nos estamos viendo. Bye. Bye, tocheros. ¡Gracias por ver el video!